Viernes, primero de febrero, Gran Salón de la Ciudad de México presenta Porque ustedes lo pidieron Grupo Los Asquis Los Asquis, en el Gran Salón Acompañados Grupo La Chomba Grupo Los López Los Típicos de la Salsa La Revelación La Sonora Candente Y Sonido Maracaná Preventa, 50 pesitos Boletos en taquilla Viernes, primero de febrero En el Gran Salón Los Asquis Hace tiempo que mi vida no tiene valor No faltes Si será porque dentro mío ya es un gran dolor Tú decidiste no volver ¡Ros butler! ¡Ros butler! ¡Ros butler! ¡Ros butler! Gracias.